Noticia Michoacán, pioneros en la información. Ventaja, yo lo llamo ventaja porque a final de cuentas nosotros ya teníamos recorrido el distrito, lo hemos estado recorriendo durante todo el tiempo porque es nuestro territorio, es nuestra gente, y tenemos esa ventaja, ya las personas tuvieron la oportunidad de conocer a los otros candidatos, sus propuestas, sus propuestas que en realidad pues más bien no hay propuestas, únicamente llegan y deme el voto, deme su confianza, pero propuestas concretas para cada una de las comunidades de acuerdo al contexto.